La, 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 normal, la, 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 la Encuentro a paredes pensándote Cuando te vuelvo a ver Dime si vas a volver Los amigos dicen que son reales En la mala ya estaré Pero en la mala no hay nadie Tú me lavas la luna Te lo juro baby como tú ninguna Te merece una fortuna Tú me lavas la luna Tú eres mi locura Como tú ninguna Me encanta tu figura Dime mami que tú quieres Andamos con los poderes Aquí no andamos pa' la tele Un chipetazo pa'l que se envuelen Ave María Me pedías todos los días La dejo venía Hasta la muerte eres mía Pide lo que quieras bebé Aquí está tu bandido bebé Como la primera vez Yo te robaré En cuatro te daré Pide lo que quieras bebé Aquí está tu bandido bebé Como la primera vez Yo te robaré Yo te robaré En cuatro te daré Elevo la nota y te quiero de regreso Viejo por la nube tan solo con un beso No soy tu piscis pero tú eres mi princesa A una mujer como a yo se le reza Bebecita me roba la calma Te llevaste un poco de mi alma Por ti leo a la calle Y suelto las armas Importante que ponga la alarma Ahora no me contestas hermosa Yo me pregunto en la mente cómo estará Dime si volverás Que te quiero ver No sé qué pasará Tú me la vas a la luna Te lo juro baby Como tú ninguna Te mereces una fortuna Tú me llevas a la luna Te lo juro baby Como tú ninguna Te mereces una fortuna Como tú ninguna Me la vas a la luna Te bajo una estrella Ya eres mi locura Me encanta tu cuerpo Cuando te desnudas La cama nos llama Pa' ser travesura Tú dime Si quieres conmigo Yo te regalo lo que quieras Solo vente a mi veras Tú solo dime Si quieres conmigo Yo te regalo lo que quieras Solo vente a mi veras Tú me la vas a la luna Te lo juro baby Como tú ninguna Te mereces una fortuna Tú me la vas a la luna Te lo juro baby Como tú ninguna Te mereces una fortuna Me dices que la lleva al espacio Pero yo no soy Astronauta bebé Yo te llevaré Cuando nadie nunca te ha llevado Le pido a Diosito que te guarde En ese totito yo me envicie Que rica te ve con mis collares Pero las piernas como las puertas me aclaré I want select a tu camino celestial Te escribí pa' saber Didi discúlpame la molestia Sé que te fallé Es que no me tiene en paciencia No sé si te acuerdas de tu bestia Si el mismo Pero por culpa de mi egoísmo Fui que te perdí Pero ya da todo lo mismo Pa' olvidarte me tomé una plaqueta de crismo Nuestro amor se fue con el ritmo Tú me la vas a la luna Te lo juro baby Como tú ninguna Te mereces una fortuna Tú me la vas a la luna Te lo juro baby Como tú ninguna Te mereces una fortuna Un beso Un beso 1 2 2 3 4 5 5 5 10 Gracias.